¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Bienvenidos a mi canal y ahora en esta ocasión vamos a jugar el capítulo 3 de Piggy Sons. Vamos a ver qué tal nos va. ¡Vamos! Necesito esconder estas donas por ahora. Nadie encontrará eso aquí. Hoy cambiaré las donas de Homero. Ok. Ok. Ok, vamos. A ver. Vamos a ver. Oh, le tecó a Jesús. Ay, yo no sé si Jesús es amigo o enemigo. Un chitrela llave verde. Un chitrela llave verde. Este. Estaba todo bien. Vamos a ver. Ahí está la llave. Tengo una madera y una llave morada acá arriba, chiquita. No me puedo agarrar la llave morada. Ven, ven, ven. Aquí, ¿dónde estoy? A ver. Ahí, en esta puerta. Ajá, aquí está. Vamos, vamos. Ah, sí, Mosha. Este, es acá arriba, ¿no? Eh, lo de las, las escaleras, las, la, la, la otra madera. La madera es acá arriba, ¿no, chiquito? Eh, es arriba. No, es abajo. Ah, abajo, afuera, ¿no? Abajo, afuera. Abajo, bajando, no, no, abajo, bajando las escaleras y en la puerta de entrada. Ah, sí, pero es que se necesita aquí el martillo. ¿No? Ah, las maderas de esas. Sí, ¿qué pensabas? Ah, es arriba, es arriba. Sí. Arriba. ¿Y esta es donde se usa, chiquita, la, esta, la, la, la llave? Ay, no sé. Sam, ¿dónde va la otra? A ver, Mosha, sígueme, Mosha. Acá, acá, Mosha. Mosha, Mosha. Mosha, hermosa. Ah, sígueme, sígueme, déjame le digo. Sígueme. Sígueme, sígueme. ¿Será que? Ah, ¿no será que nos habrá faltado eso? La perica. Que a lo mejor necesitábamos poner la perica a fuerza. A lo mejor va. Y es aquí arriba, creo. Mira, aquí está. No creo. ¿Pero qué te da? No, nada más activas algo. Acá, Mosha, sígueme. Sígueme, sígueme, sígueme. Mosha, acá, acá, acá. Por acá, por acá, por acá. Acá, 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 acá. Vente, vente, vente. Por acá, por acá. Ay, Bubumonchi fue eliminada por... Aquí, aquí, aquí. Fue accidente, dice. ¿Qué? Sí, sí, sí. A ver... A ver... Vamos... Uy, el panecito. Este, a ver... Falta llave negra. Falta llave negra. Acá... No, aquí, abajo. A ver, aquí abajo. O sea, me voy a dormir. ¿Por qué? Tú dices... Bubumonchi que se va a dormir. Ah, ya se va a dormir Bubumonchi. Bueno. ¿A dónde va la llave dorada? Me preguntan. La llave dorada ahí abajo. En la parte de abajo. Ahí por donde ibas corriendo ahorita. Por ahí. En el piso. Ahí está la llave dorada. Acá, ven. Ahí, ahí, a la derecha, Mosha. Mosha. ¿Te está siguiendo a ti? No, 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 no. Acaba de bajar. Acá, 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 acá. ¿Será aquí? Esta, a ver. Sí, ahí está. Ah, no, no, no es, no es. Sí, hay una que tiene dos puertas amarillas. Esa es. Ah. Y hay otra que es amarilla como cremita. Que es una llave que brilla mucho. No, pero... Ah, aquí, 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 Mosha. Sí, sí, sí. Acá, acá, acá. Aquí. Aquí está la amarilla. Tienes que abrir aquí. Me supongo. Ahí está. Perfecto. Ah, y aquí, ahí está la otra. Ajá. Vamos. A ver, esta vamos a abrir por aquí. Y aquí hace falta la llave verde. Ah, la amarilla. Ah, yo. O yo, lo que traigo. Ah, sí, lo que traigo yo. Ah, ya tengo la llave negra. Llave negra. Sam, ¿dónde va la llave dorada? Me están preguntando. Ah, la dorada es abajo. Pero no la abriste ahorita. Sí. Ah, pues ya la abrió ella. Yo creo. Sí, pero... Sí, ya están las dos abiertas. Nada más que esa tiene dos puertas. Ya, ya abrí la segunda puerta también. Ah, bueno. Pero falta ahí una llave verde. Ah, ya tengo la llave plateada. Ah, pues entonces hay que salir. Vamos, vamos. Aquí tengo esta. A ver si ya podemos escapar. Esperemos. Y que funcione. Sí, ahora sí funcionó. Ah, ya me voy corriendo por la ciudad. Escape. Ya abrió. ¿Es repetido, no? Sí, es repetido. Micrófono, chiquito. Sí, este es repetido. Ese es otra vez el... La escuela, ¿no? Ah, bueno. Pues entonces... Lo grabo también. A ver... Vamos a buscar. Ocupamos llaves amarillas. ¡Uy! Ya se levantó. Deja voy aquí arriba. Deja voy, deja voy. Vamos a checar aquí. Acá. Madera. Maderita. Madera, 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 madera. ¡Uy! Pasé cerquita. ¿Dónde va esta llave? ¿Qué llave traes? ¿Qué llave traes, Jesús? ¿Quién? A ver. Ah, es rosita. Ah, la morada. ¿Esta dónde irá? Abajo. Me parece que sí va abajo. A ver. Abajo. Abajo. ¡Ah! ¡Corran! ¡Oye! Jesús se brincó muy bien. A ver, Jesús. Vamos a checar aquí abajo. ¿Dónde va tu llavecita? ¿Dónde va? Estoy buscándola. Aquí, abajo. Bajando las escaleras. Aquí. Aquí, aquí, aquí. ¡Ah! Correo. San, ¿por qué estás flotando? Estás muy orgullada. Es que eres un angelita. Ay, gracias. Es que, ¿quién sabe? Como que no les carga el mapa a algunos. ¿Quién sabe por qué? A ver, ¿qué falta aquí? Aquí ya no va nada. ¿Quién sabe, chiquito? Corre, corre. Ay, se murió Jonathan. Están 8. ¡Ah! A ver, aquí. Vamos aquí a... Llave verde, yo creo que ya. ¡Ay, no! Pero me falta poner la madera. No le he puesto la madera. Acá la llave verde, chiquita. A los baños, acuérdate. Ya la abrí. Ah, sí. Acá necesitamos la llave. Deja, voy. Bueno, aunque la vez pasada no nos dio nada. Ay, me pasó rozando. ¿Dónde está? ¿Dónde está el homero? Ah, pero no nos da nada, chiquito. Es la pura finta. Ay. Ay, 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 ay. No me achuten. ¿Por qué me achutan? Ahora. Ah, es que está poniendo trampas, ¿no? Creo. Ay, pero no te asustes, chiquita. No te asustes. ¿Y la madera? ¿Dónde te asustes la madera? Falta la perica, chiquita. Sí. Ya tengo la llave de la salida, pero se me hace que sin la perica no vamos a... ¡Ah! Ah, es acá, es acá. Ah, tengo que ponerla acá. Aquí. Más o menos aquí. Ahí está. La perica. Ay, no. ¿Qué? No me deja abrir. ¡Ah! Ay, me mató el humero. No. Oye. Pero está... ¿Qué onda? La llave se quedó... La plateada se quedó ahí junto a la salida. La plateada junto a la salida. Sí, se quedó junto a la salida, o sea, la llave de la salida, pero necesitan la perica fuerza. Y la perica se usa en la parte de arriba, chiquita, en el tejado. Ah, sí, pero la perica, ¿dónde está? No sé, no la he encontrado. La perica... La perica... No sé. Ten cuidado porque el... El humero anda ahí como que... Ah, deja de preguntar dónde está la perica. La peri... La perica... Ah, Jesús. Jesús... Arriba... Va. Jesús, arriba va. ¡Ja! Arriba va. Jesús, arriba va. La... La... La llave... ¡Ah, no! ¿Dónde va la llave? Sí, aquí. Aquí. Y... ¿Y la perica? ¿Dónde está la perica? La llave está en donde murió Guti. Sí, falta. Pero ya con... Pero ¿por qué dices que falta la perica? Sí, porque tienes que desactivar lo que está en el tejado, en el techito, porque si no la puerta no se va a abrir. Ah, ok. Creo, creo, yo creo que es eso. Poco. A ver. Y a lo mejor por eso no salimos la vez pasada. A ver, déjame el intento. Ah, sí, es que arriba está rojo, chiquito, sí, es cierto. Sí, sí, yo ya lo intenté, por eso te digo. Es que nos equivocamos. Tienes que ir a la parte de arriba y por las maderas, no, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por la puerta de salida, por ahí. Súbete por las maderas. Y arriba hay una consola. Pero falta otra madera, chiquito. Ah, bueno, entonces súbete de la manera normal por dentro. La perica de la llave inglesa, sí, déjame le digo. Sí. Ah, unicornio. Ponla, ponla acá. Aquí, aquí. Ahí el unicornio. Hola. Hola. No, amiga, no te vayas, no. Eh, eh, ¿por qué se fue? No te vayas. Unicornio, déjale, digo. Mejor ya busquen la perica, ¿no? Unicornio. ¿Dónde está unicornio? Ah, ya la puso, ya la puso. Allá arriba. Pero falta la perica. La perica. La perica. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? La perica. ¿Dónde está? Necesitamos perica. Perica, perica. ¿Dónde? Jesús, ¿qué estás haciendo ahí parado? Está meditando. A ver, entonces, deja Chacoquín. ¡Ah, ya la encontré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¿Por qué no pasó? La perica es arriba. ¡Ay, por qué camino bien lento! ¡Coco, co, 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 co! Entonces, eso fue lo que faltó. Ahí está. Entonces, ya voy por la llave. Y ya vamos a escapar. Por aquí. Agarro la llave. Y nos escapamos todos. Bueno, hoy. Los que quedan. Ya, chicos. Escapen. Salgan. Escapen. ¡Ah, miren! Salí hasta la calle. ¡Oh! Salí hasta la calle. Estuvo muy padre. Muy divertido. Voy a también subir el otro capítulo. El último. Y saludos a todos los que jugaron conmigo. A Mocha. A Paus Unicornio. A Bubu Monchi. Y a Jesús. Saluditos. Los quiero mucho. Y los veo en el siguiente videíto. Hasta pronto. Bye. 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 ¡Gracias!